¿Cómo ese ministro te va a decir la gente lo único que quiere es estar seguro, tener la certeza de que después del 15 nos vamos a ocupar de los temas centrales, de las prioridades? ¿Y qué hicieron hasta ahora? Por eso digo, vos ponele que subestimaste, yo creo que viven subestimando a la gente, vos la subestimaste hasta el Cato, pero perdiste por paliza. ¿A una semana de las elecciones volvés a hacer esto, a decir que la gente lo único que le importa es que se ocupen después del 15? No, la verdad que a Topodís, yo me considero gente, estoy muy lejos de lo que usted acaba de plantear, yo esperé que se ocuparan de las prioridades en un país liquidado como recibió, porque esto también hay que decirlo, yo pensé que se iban a ocupar, pero como cada vez que yo voté a alguien o que no voté pero un presidente asume, todos estamos esperando que desde el primer día se ocupen de los temas importantes, de una Argentina que viene año tras año cada vez peor. Así que sáqueme de esa frase, porque, y es más, yo le puedo asegurar que la gente no espera que ustedes se ocupen después del 15, la gente está esperando hace casi dos años.